...contra el Cremont, ahí tiene la temperatura, 16 grados, Robert Hattman en cabeza ahí, con la pelota al mano, y ya lo sé, se ve bien, se ve bien el pasto, sí. ...canadiense, dos extranjeros ahí, 18 años de tele, sí señor, Goretz Mino, Minamino, el japonés Ben Yedder es el punta del ataque, y Alexander muy buen estado. ...y aquí vamos, eh, para amenizarles, para que se pasen un grato momento, ya lo saben, y lo saben, aquí viene Naby, qué buen primer toque de Naby para el primer gol, Naby, y dele papá, dele papá, manotazo Salvador Decon. Pero qué bien Bayern, eh, cuando hay que saltar la línea, la saltamos. Qué bien que triangularon en el medio. Centro a primer palo, cabezazo al segundo, ah. Estuvo cerca, eh, estuvo cerca el antiguo. Campeón de la Champions con Chelsea, obviamente, sobre ti, que se llama Adolf, Adolf, eh, pero es, acá está Kingsley Coman, el francés le da de zurda, centro, qué buen centro, buen cabezazo, pero buen arranque, típico Bayern, ¿no? Sí, arranca con todo. Sí, y se juntan. Ahora la llegada de Goretzka que le puede dar, eh, le tiene el espacio, no, a mí para el primero golazo, no, otra vez la salida de Kohn. Me parece que se le enreda la pelota a Naby, eh, no la puede definir, no queda cómodo, pero ya tuvo dos. Qué buen pase de Goretzka, ahí llegaba. No, no. O Gabriel francés, va a estar difícil acá para Enrique, se metió al área, buen cruzo, nada. Nada, eh, típico de la pelota. No, no pasa nada, sí. Ya venía desestabilizado de la jugada anterior. De aquel lado, Naby, prefiere acá para Tel, un poquito larga, todavía el centro, disparo, buen manotazo, otra vez de boli. Esta es la anterior, la que termina rematando Tel. O más que nada. Se cayó solito de aquel lado de Israel. Y quedó mirando. Ojo, Miramino. Sí, queda mirando Davis, cuando se cae y pierde la posesión, después Miramino. Toca atrás para que le dé de primera, pensé que le daba de primera Musiala y luego Alexander le va a dar de zurda, no. Ah, qué buena, de primera el remate, uy. La primera era buena para... El ruso, nunca mira el arco, nunca mira dónde puede meterla. Ojo, Miramino. Ojo, Miramino. Pero la mejor llegada, Miramino todavía, Miramino todavía. Tirito, tirito por afuera. De Fofana. Sí. Ay, sí, él lo sabe, ¿eh? Ya sabe. Tirito, bien Pavard, otra vez todavía acá viene de nuevo Ben Yedder, Miramino, Miramino, este sí, este sí lo define bien. Cerca del posto y el Mónaco que ya jugaba mejor, está arriba, 1 a 0. Takumi, Miramino. Se va a enojar Tuchel, ¿eh? Se va a enojar Tuchel, ahí tranquilo Ari Hatter, se equivoca Pavard en la salida. No, no es Pavard, es el coreano el que se equivoca. Es Kim, Golovkin, amaga con el cuerpo y con el brazo. Ulrich que volaba para el otro lado, se la saca. Y después Miramino quizá no le pega tan bien en esa el japonés, pero termina ingresando contra... Nabri para el empate, se le abre un poquito, Nabri que va a hacer tocar atrás, que bueno, el tiro, le quiso colocar al segundo palo, Musiala, se le va muy abierto al joven de 20 años. Sí, abre el pie para darle el borde incortito. Lainer, tuya mía, Musiala, qué golazo. Ay, qué golazo todavía. Todavía le creo, qué golazo, qué golazo. Define arriba el techo de la portería a Conrad Lamel para el 1 a 1. Otro error en la salida ahora de Mónaco y conceden tres minutos después el 1 a 1. Sí. Ese va a jugar por ti, le dice Müller, ¿eh? A Kimmich. Hablaban Kimmich y Müller, qué bien define el austríaco arriba, pero qué bien que se toma un tiempo... Un tiempo más, ¿no? ...para hacer pasar de largo al defensa. Esa pared es buena, ahí a Mar... Bueno, abre, 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 ah, qué buena, qué buena. Vengeder de primer, no. No es marca cámara, pero es rápido, no, es fácil, pasa. Centro, centro, ah, le quedó un poquito arriba. Gnabry, está habilitado, Gnabry le va a dar de zurda, ¿no? Buen enroje allá, buena barrida todavía. El toque hacia atrás, Musiala se quita uno, se quita otro, define golazo. Golazo de Musiala, qué golazo de Chabal. Musiala, porque en un ladrillo hizo todo, ¿eh? Y definió para el 2 a 1, y le duele no sé qué, a los 20 años no duele nada. 2 a 1 arriba Bayer Monech. Delicatesen de Gnabry Musiala. Qué bueno que se juntaron por izquierda allá Coman con Davis, el pasecito atrás a lo... A lo Jordi Alba, que estábamos hablando justamente del Inter de Miami. El pasecito atrás ese de Davis, qué bien Musiala, uno. Coman. Otra vez Musiala. Lo que hace este jovencito, y lo hace muy bien. Si ya volaba para el otro lado, iba a salir en la foto nada más. Viene Goretzka, Goretzka. La tocó el portero, ¿eh? Sí, 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 y creo que Rosa también entra a esaña. ¿Le va a dar el tiro de esquina o ya no? ¿Qué pasa? ¿Qué alegan? Mano, mano, penal. Penal, mano en la barrera. La barrera. Eso es lo que hacía Goretzka. Tres goles la temporada pasada. Gnabry aquí quiere antes de la Supercopa. Viene Gnabry. Como buen alemán, lo puso, lo colocó muy bien. Tres a uno arriba Bayer Moretzka. Adivina el guardameta con adónde va el remate, pero iba tan esquinado y tan fuerte que no lo puede sacar. Tres a uno. Sabíamos que iba a ser un lindo partido entre estos dos rivales y realmente fue muy bueno el primer tiempo. Aquí está el penal. Claro. Claro. Ah, no, fue Magasa. Fue Magasa. Fue Magasa. Fue Magasa. Levanta Tel para darle. Dale, Tel. Tel tirito. Pegó en el paro contra el remate. Fue semibloqueado y se desvió. Gnabry quiere hacer un recorte dentro del área. Sale cámara. Falta de Matisse. Wanderson aquí. Ben Yeder. Golovín. Dale, Wissam. Dale. Prefiere con Minamino. Minamino. Qué buen manotazo de Ulreich. No fue muy potente, pero iba colocado. Tiro de esquina. Buen giro de Minamino. Sin tocar el balón. Después de Ben Yeder, que tiene la posibilidad. Aquí está el León. Hace el movimiento. Pica bien. Sané. No. Toca a Bire. Qué buena. A ver. Van de Dale. El segundo paro. Bien bloqueado. Todavía de acá. Penal. Penal. Le dieron a Minamino al final. Bien bloqueado. Debería ser el disparo de Van. Viene Ben Yeder. Ben Yeder. Ben Yeder. Se va a poner bueno el partido. Esperemos. 3 a 2. Nos define muy bien. Pone la pausa. Y engaña a Ulreich. Le pega muy bien Ben Yeder. Borde interno. El guardameta a Ulrich. Al lado opuesto. Había hecho el saltito. Antes de rematar. Ese que hace siempre el futbolista francés. Es bien rematado. Se pone bueno el partido. Kingsley le va a dar de derecha. Prefiere de aquel lado. Remate de zurda. Tirito. Ay. Se metió de todas maneras. Le pegó medio feo. Leroy Sané. Pero no importa. Lo que importa es que entre. Y es el cuarto para Bayer Moritz. Pensé que no llevaba mucho el tiro. Sí. Pero iba muy esquinado. Realmente no pudo reaccionar el guardameta Philip Kohn. A pesar de que no le dio mucha potencia. Iba muy esquinado. Llevaba buen ángulo. Comand tenía para salir a la izquierda. Busca a la derecha para Sané. Elenco Monegafko. Cuidado y acá. Mira la de Fona. ¿Qué tal? La de Fona. Son típicas de él. Sí, sí. Viene. Magasa. Perfil zurdo. Goretzka le va a dar. Goretzka. Cerca. Buena llegada, eh. Buen latigazo aquí de Bayer Munich. Todavía acá. Oportuna. El remate sale justo. De Ibrahimovic. A las manos de Kohn. Aplausos del público. Buen enroque. El centro. Pensé que venía el centro. Todavía el travesaño se lo niega. Buen disparo. Buena llegada. Otra vez Leroy. Las cosas del fútbol. Le pega mal en la anterior y hace el gol. En esta le pega muy bien. Y el travesaño le dice que no. Ay. Ay. Se pasa con el lado. Y el travesaño le dice que no se va a dar. Y el travesaño le dice que no se va a dar.